El comercio realmente está atravesando una situación bastante dura, si bien tuvimos ahora en junio un poco de respiro, porque acá de acuerdo a los números que nosotros sacamos en el mes de junio, por ejemplo las ventas en relación a mayo tuvieron un aumento de un 21% promedio. Nosotros siempre medimos en cantidad de productos vendidos, no en monto de plata por la inflación. O sea, en cantidad de productos vendidos tuvimos un aumento de un 21% respecto a mayo del 2021. Si comparamos junio del 2021 con junio del 2020, obviamente que estamos muchísimo mejor que en el 2020, estamos en un 48% arriba, pero tenemos que acordarnos que en junio del 2020 estábamos con todas las restricciones. Estamos con una baja de un 51% de productos vendidos. Los gastos fijos se elevaron muchísimo, o sea, subieron las cargas sociales, subieron los alquileres. Lamentablemente tenemos justamente que luchar contra el comercio informal, que cada vez crece más, las ferias cada vez aumentan. Cada vez más se ve el crecimiento del comercio informal. La venta por redes sociales, por ejemplo. Hay mucha gente que cierra sus locales y directamente empieza a vender por redes sociales, por Instagram, por Facebook. ¡Gracias!